Anunció que yo explicaría el programa de gobierno. Ese será el primer punto. El segundo punto son las experiencias adquiridas en esta campaña. Y en tercer lugar, pues una invitación a votar masivamente el 25 de octubre. El programa de gobierno para la administración que presidiré a partir del 1 de enero de 2016 tiene cuatro ejes temáticos. El primero, la defensa de lo público. El segundo, la realización de los derechos fundamentales. Y el tercero, desarrollo sostenible. Y el cuarto, una cultura de paz. Dos, acuerdo y convivencia pacífica. La defensa de lo público. Porque lo público se lo roban. Y cuando no se lo roban físicamente, lo enajenan. Lo venden. Lo entregan a las multinacionales. Lo público es público y es para el público. ¿Qué es lo público? Lo público son los recursos del Estado. Las plazas públicas, las calles, las montañas, los páramos, los recursos hídricos. Y por supuesto también es pública. La educación, la salud, todo eso es público. Todo eso hay que defenderlo. Y hay que defenderlo con honestidad, con transparencia. Por eso, ese es el primer punto. Lamentamos que en la cúpula de las administraciones municipales, departamentales y nacionales, haya corruptos. Luchamos contra la corrupción. Lamentamos que el primer magistrado del Departamento de Cundinamarca, esté hoy tras las rejas, como lo decía ahora el compañero animador de este programa. Lamentamos que hayan escogido mal y ahora exijan gobernar bien. Como un símbolo de desprendimiento de personal, renuncio a la mitad del sueldo mensual para constituir un fondo educativo con el que se llevará pequeñas cosas a las escuelas rurales más abandonadas del departamento. ¡Viva Rafael Valle! El segundo eje temático es el cumplimiento de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que la constitución política consagra en todo un capítulo. El derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la recreación, a la posibilidad de votar, de elegir y ser elegido para dirigir el Estado. Todos esos son derechos fundamentales. Y hacemos énfasis en la educación. En la educación desde el preescolar hasta la educación superior. Y en la educación superior es el mayor énfasis porque la educación superior en el departamento de Cundinamarca está muy retrasada. Con relación a otros departamentos como el departamento de Antioquia, el del Valle, el de Santander. La educación en Cundinamarca y nuestra universidad no ha cumplido con los tres papeles que la educación del siglo XXI le exige. La escolarización o profesionalización, la extensión y proyección social y la investigación científica. Queremos que la Universidad de Cundinamarca, la seccional de Facatativá, se convierta en una universidad de investigación. Pero para eso hay que irla preparando. No se puede hacer de un día para otro. Tenemos que abrir especializaciones, después abrir maestrías, donde se inicia la investigación y finalmente el doctorado, donde se culmina con la investigación científica. Queremos llevar a la universidad, a todas las provincias de Cundinamarca y llevar extensiones a algunos municipios para desarrollar la economía que tenga relación con la actividad productiva de cada uno de esos municipios. Preferimos que vaya la universidad al campo y no que los campesinos vengan a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades intermedias y de las grandes ciudades del departamento de Cundinamarca. El tercer punto es el desarrollo sostenible. Que haya desarrollo sí, pero que ese desarrollo sea protegiendo el medio ambiente. Y en el medio ambiente hay muchos aspectos que hay que ver. La recolección de los residuos sólidos y de las basuras en general. La conservación de las montañas, los bosques, los parques y por supuesto los páramos. Los páramos son las fuentes que producen el agua. Como ustedes saben, más del 60% de los municipios de Cundinamarca y concretamente Facatativá adolece de agua. Por eso han librado ustedes una lucha todos estos días, encabezadas por el compañero Hugo Torres, por el preciado líquido del que carecen los facatativeños. Entonces, para que haya agua se necesita preservar los páramos. Los páramos tienen tres enemigos y el enemigo número uno es la minería. Le he oído a Orlando Salcedo hablar por todo el departamento donde hemos estado de cómo han enajenado y han comprometido las minas de carbón que van desde Cogua hasta los límites con Boyacá y que van a ser una explotación de cielo abierto y que seguramente van a dejar un cráter inmensamente grande. Pues vamos a librar una lucha tenaz, como dicen los jóvenes, para que no se concedan más licencias para la explotación minera, porque las minas, la explotación minera es el enemigo número uno de los recursos hídricos y de los páramos. El cuarto punto de mi programa, el cuarto eje temático, es una cultura de paz, posacuerdo y convivencia pacífica. Como ustedes saben, está culminando un proceso, una negociación del grupo guerrillero más antiguo de Colombia y de América con el gobierno. Ya han acordado el punto más álgido, el de la justicia, pero también otros tres puntos. Está culminándose y hay una fecha límite que ha puesto el gobierno, el 23 de marzo de 2016. Esperamos que allí se firme ese documento, pero esa no es la paz. La paz no está en La Habana. Y dirán algunos, sí, no está en La Habana, pero está en La Paz, Bolivia. Sí, claro, allá está La Paz, la capital de Bolivia. Pero la paz nuestra no se hace y no se desarrolla en la plaza de Bolívar, de Bogotá. La paz se va a consolidar en los campos de Colombia y en los campos de Cundinamarca, por supuesto. Entonces el gobernador, los alcaldes y los consejos y las asambleas de los departamentos tendrán que desempeñar frente a la paz dos cosas. Primero, la ratificación de esos acuerdos. El presidente de la república dice, los acuerdos van a ser ratificados por el pueblo. Pues entonces los gobernadores y los alcaldes deberán promover una cultura de participación ciudadana para apoyar esos acuerdos. Y luego de que se apoyen, luego de que se refrenden esos acuerdos, hay que desarrollarlos. Y para desarrollarlos se necesita que en los campos haya tierra para los campesinos. Pero no solamente tierra, sino vivienda, educación, salud, recreación, y también, por supuesto, asesoría técnica y créditos y buenas vías para comercialización de sus productos. Sin todo eso no podrá haber paz. Entonces es una tarea que le corresponde a los gobernadores de todo el país y por supuesto al gobernador de Cundinamarca y eso será lo que yo cumplo a partir del primero de enero de 2016, como he dicho. El segundo aspecto que quería decirles brevemente es la experiencia de esta campaña rápida, relámpago, que me ha tocado afrontar junto a los candidatos a la asamblea, a quienes he acompañado en distintas provincias, en distintos municipios, en distintas veredas. Muchas son las experiencias. Quisiera simplemente referirme a unas pocas. Una de esas es que hay zonas demasiado pobres, demasiado miserables, que sus gentes dicen aquí no tenemos nada, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos vivienda, no tenemos créditos, no tenemos vías de comunicación para sacar nuestros productos. Pongo como ejemplo la vereda de resguardo alto del municipio de Nimáima, muy cerca aquí por esta zona de occidente de Cundinamarca. Hay otro tipo de ejemplos de experiencias que he adquirido en esta campaña. El desarrollo de algunas colectividades que a través de sus luchas se han formado, se han educado, no solamente para activar la política y la democracia, sino también para activar y reactivar su economía. Es el caso del municipio de Pasca, donde han logrado un gran desarrollo económico, un gran desarrollo político. Gracias al trabajo comunitario tienen siete distritos de riego. Allí no les falta el agua. Pero han logrado un desarrollo agrícola, muy importante que se ha convertido en despensa de todo el Sumapaz y de parte de Bogotá. Pero hay una experiencia más triste y más dolorosa aquí cerca, a donde nosotros estamos, en el municipio de Mosquera. Allí he visto unas obras faraónicas, seguramente malavidas, que se han adquirido gracias a la influencia del gobierno central y a la conivencia del gobierno local. Es una zona franca, con grandes edificaciones y bodegas para hacer un gran desarrollo económico neoliberal. Pero ahí, colindando con esas obras faraónicas, están las calles de ese barrio destapadas, polvorientas y con deficiencia de los servicios públicos. Bien, esa es otra experiencia. Pero otra experiencia es un poco positiva. Se está creando, se está generando una coalición, un frente por la base. En muchos municipios de Cundinamarca, hemos logrado tener candidato propio a la alcaldía. y ese candidato tiene el respaldo de muchos partidos políticos. En otros casos, un candidato que no es del polo, sino de otra fracción política, es el que recibe el apoyo del polo democrático. Así se está generando un gran movimiento que es como la semilla de lo que será ese amplio movimiento democrático e incluyente que esperamos para el año 2018. Pero al lado de eso, he tenido una experiencia también negativa, es que así como está generándose ese amplio movimiento político democrático, se está creando una fuerza de choque de extrema derecha. una fuerza de choque de extrema derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y por el procurador general Alejandro Ordóñez. y se inventan una serie de mentiras y de mañas y de artimañas de cinismos para descrestar y para desorientar. Pues no hay que dejarse desorientar. Hay que explicarle al pueblo que tenemos que luchar por crear ese movimiento amplio, democrático e incluyente para poder detener esa fuerza de choque que se está generando así de manera alebrestada a través de mentiras a través de engaños a través de afirmaciones falsas de lo que no está ocurriendo en La Habana. Bien. Entonces corresponde decir que hay una fuerza democrática y hay una fuerza guerrerista. Entonces es el momento de convocar todas las fuerzas no solamente la militancia del polo hay que convocar a esos militantes del partido liberal ese partido liberal que libró muchas luchas en el siglo XIX y en la mitad del siglo XX pero que perdió su identidad que perdió su norte que perdió sus ideales y por eso ese partido hoy no tiene candidato a la gobernación de Cundinamarca. Tenemos que invitar también a los viejos militantes del partido conservador que de pronto tenían un tinte social ese partido también perdió su identidad y por eso no tiene candidato a la gobernación. Hemos descubierto otro aspecto negativo o no descubierto sino comprobado es la inmensa corrupción que existe en todos los campos y especialmente en el electoral y en el de la contratación. ya hemos hecho referencia al de la contratación pero hay también un sistema de corrupción en el sistema electoral por eso ha tenido el Consejo Nacional Electoral que anular muchas inscripciones de cédulas antes las inscripciones de cédulas o trasteo de votos otra sumancia electoral ocurría por allá en unos municipios de la costa pues hoy en el departamento de Cundinamarca se han detectado 147 mil inscripciones de cédulas de manera fraudulenta porque dañan interfieren en la expresión democrática de los municipios entonces con esas experiencias tenemos que decir que hay que librar una lucha contra la corrupción la guerra y la miseria y ese es el llamado que quiero hacer queridos amigos y compañeros de pacatativá a este equipo que me rodea en esta tarima a estos compañeros que están aquí pero a los compañeros que están cobrando su quincena a los compañeros que transitan por este parque por este parque de tantas luchas y de tantas batallas por los servicios públicos quiero invitarlos a luchar contra la guerra contra la corrupción y la miseria y quiero pedirles a todos que estemos en pie de batalla quiero decirles en pie los hombres maduros de pensamientos serenos y profundos los que acumulan muchas experiencias y sabidurías quiero decirles a las mujeres en pie en pie de las mujeres con sus ideales con su poesía con su generosidad con la vitalidad de darnos la vida a esas mujeres que aquí en este sector de la sabana le han dedicado su trabajo a la floricultura pero a todas las mujeres que en Colombia se han tomado la rama judicial y el sector financiero quiero pedirles a esas mujeres que estén en pie de lucha y que se tomen las corporaciones públicas y toda la política de facatativá quiero pedirles a los estudiantes que estén en pie en pie los estudiantes con su lenguaje novedoso con su ingenio con su innovación en las costumbres en la cultura hemos escuchado aquí unas intervenciones musicales propias precisamente de agrupaciones musicales creativas de jóvenes quiero pedirles a esos jóvenes que vengan y acompañen las listas del polo las del consejo y las de la asamblea de cundinamarca y por supuesto que apoyen la candidatura a la gobernación del polo que vengan y apoyen al profesor investigador Rafael vallén que con la fuerza de la juventud ganaré y entonces yo mismo iré a sus universidades y les enseñaré cómo se hace una investigación cómo se hace una tesis de pregado cómo se hace una tesis de maestría y cómo se hace una tesis de doctorado porque lo he hecho lo sé hacer y lo sé dirigir a todos los cundinamarqueses vengan y apoyen al polo el polo es un partido de tendencias y de matices donde caben todos los demócratas de cundinamarca y del país cundinamarqueses voten bien voten vallén ¡viva! 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 ¡viva Rafa el vallén a la gobernación de cundinamarca! ¡viva! por la decencia del departamento de cundinamarca vota bien vota vallén ¡que viva! ¡que viva!